El amigo avistado El amigo abatido No, no, me he equivocado el botón ya ¿Cómo ya me ha ido? Vale, o sea que realmente creo que se va a visitar estos techitos Vamos a comprobarlo por si acaso ¿Ves? Ya está, estos techitos Este techito Tanto este, como el que está justo en 205.35 Y vale Ya tienes la cosecha visitando BAMPAM The Shadow of BAMPAM Esoö Y Y Y Gracias por ver el video.